Que bueno Que eres fría en tus decisiones Que por más que te supliquen Que te quedes, no reacciones Que bueno Que el orgullo te domina Y que para lastimarme Te vayas con otro al cine Que bueno Que ya sabes lo que quieres Pero eso de que te engaño Quiero que me lo compruebes Que bueno Que definas tus ideas Pero no hagas comentarios De que ya no me deseas Que bueno Que bueno Que me niegues el acceso Y que ya no me permitas Arreglarlo Con un beso Que bueno Que bueno Que te vistas elegante Y me estés haciendo lado Porque quieres renovarte Que bueno Que bueno Que bueno Que haya sido un accidente Aquí no ha pasado nada Tú ya andas con él de enfrente Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que aproveches tu belleza Yo por lo pronto No vuelvo a andar Con una Y que ya andas con él de enfrente Y que ya no me permitas Y que ya no me permitas Arreglarlo Con un beso Que bueno Que bueno Que bueno Que te vistas elegante Y me estés haciendo lado Porque quieres renovarte Y que ya no me permitas Tu belleza Yo por lo pronto No vuelvo Andar con una princesa